Es un honor y un gusto saludar a todos ustedes, amigas, amigos, que nos brindan la deferencia de ser nuestros seguidores en nuestra página de redes sociales de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y, por supuesto, también en Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadana. Bien, les voy a conocer, que ya está en operatividad, nuestro canal de videos, nuestro canal de televisión digital, SMC TV en línea digital, a la cual les invito, pueden acceder ustedes a ver la repetición de los programas que transmitimos en vivo a través de nuestra página de Editorial Corporativo de Facebook, así como también de nuestra aplicación. Y ustedes acceden a nuestra web de www.smcsuperaciontv.com.mx y ahí mismo, en nuestra web, pueden encontrar el link para descargar la aplicación y vean nuestros programas, la repetición de nuestros programas y, por supuesto, nuestras transmisiones en vivo a través de nuestro canal de televisión digital. Así es de que les invito a seguirnos también por nuestro canal de televisión digital, SMC TV en línea digital, a través de www.smcsuperaciontv.com.mx y descargando nuestra aplicación en nuestra propia web, que ahí se encuentra el link. Gracias por seguir con nosotros, acompañándonos en nuestras transmisiones diarias de radio, así como ahora, a través de nuestro canal de televisión digital, en donde estaremos repitiendo todos los programas que se han realizado en transmisión en vivo, así como los que hemos grabado también previamente. Y, por supuesto, que estaremos informándoles con tiempo, qué programas estaremos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal y, al mismo tiempo, en nuestras páginas de redes sociales y en nuestros grupos de Facebook, así como en nuestro propio canal de televisión. Muchísimas gracias. Gracias por su preferencia.